El alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, dio el primer picaso para iniciar la remodelación del matadero municipal de esta localidad. Carlos Valdés nos presenta los detalles. Para la alcaldía que dirige Nelson Guillén Valdés, ha llegado la hora de comer carne con higiene y calidad, por lo que los municipios de esta demarcación estarán disfrutando en solo meses de la remodelación de esta esperada obra. El ayuntamiento ha asumido la necesidad de reacondicionar este establecimiento porque en el mismo se está violando las leyes sanitarias del país. Y la gente de la comunidad no puede seguir consumiendo los productos de este matadero porque en las condiciones actuales no debe ser consumido, según salud pública, por seres humanos. Y nosotros estamos liberando a los habitantes de nuestra comunidad de consumir carne en mal estado. De su lado, el ingeniero encargado de la obra indicó que junto a su equipo realizará un trabajo de calidad en beneficio de la colectividad San Cristóbalense. En tanto, que residentes cercanos al matadero municipal y que eran afectados por la poca higiene que se observaba en el citado lugar, valoraron la iniciativa del cabildo local. Es un logro, es algo que de verdad, verdaderamente necesitamos porque realmente somos afectados. Todo aquí en San Cristóbal, o sea, alrededor del matadero, somos bien afectados por este matadero, tú sabes. La valoro muy buena y yo creo que San Cristóbal debe valorar más el síndico que tiene. Tiene un síndico serio y de respeto. Lo valoro muy bueno. Ahora, yo lo que espero es que el matadero lo entreguen en manos de gente responsable. Yo he venido directamente aquí a comprar algunas veces y el hedor es una cosa terrible. Así que yo creo que se está haciendo una buena obra. Los municipios de esta demarcación esperan con ansias que se concluya lo más rápido posible la remodelación de esta obra. Carlos Valdés, CDN.